Hola, bienvenido o bienvenida. Clínicamente conocido como hipertensión, muchos llaman a la presión arterial alta el asesino silencioso. Aproximadamente un tercio de las personas con presión arterial alta no lo saben. La hipertensión tiene una serie de síntomas que se presentan en algunos casos. El zumbido en los oídos, clínicamente conocido como tinnitus, es un raro pero posible síntoma de hipertensión. Tinnitus. El tinnitus es un sonido escuchado por una persona pero que no tiene una fuente externa. El tinnitus puede ser a corto plazo o durar largos periodos de tiempo. En los casos leves los pacientes escucharán el sonido solo en un entorno tranquilo. Los pacientes con casos más severos escucharán el ruido en cualquier condición. Causas de tinnitus. Las causas más comunes de tinnitus incluyen problemas en los oídos, como una infección de oído, cuerpos extraños en los oídos o lesiones. Otras causas consisten en uso de cafeína, alcohol o drogas ilegales. El estrés también juega un papel en la severidad del tinnitus. Según expertos en el tema, a veces es un síntoma de alergias, anemia o presión arterial alta. Hipertensión. La mayoría de las personas no presentan síntomas de presión arterial alta. La detección se produce durante los exámenes médicos de rutina o como parte de la rutina médica realizada durante un examen para otras enfermedades. La hipertensión maligna. La definición de la hipertensión maligna es presión arterial alta, en la cual el número más bajo, la presión arterial diastólica, es mayor que 140 milímetros Hg. Se asocia con dolor de cabeza, náuseas y mareos. Puede dañar el corazón, los riñones y el cerebro. Solicita asistencia médica. Solicita asistencia médica inmediatamente si el zumbido en los oídos persiste, empeora o se acompaña de mareos y náuseas. El médico te hará pruebas para diagnosticar el problema. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.